Inquieto dentro del puesto, señor Indriago. Allá va un palafrén a acomodarlo. ¡Partida! Salieron los cinco participantes de la primera del programa, Champion Legacy. Hace extraños queda último a siete cuerpos de la punta. De inmediato va el ejemplar, Baco, por el centro, Calgary. Afuera, señor Indriago, Calgary. Hoy en velocidad va al primer puesto, Baco corre segundo. Entre tanto, por dentro se va incorporando The Judge. Cuarto, acción afuera a tan solo uno y tres cuartos. El potro, señor Indriago, y lejos, negado a correr en las primeras de cambio, anda el moro, Champion Legacy. Van así en 22, dos quintos. Los primeros 400 metros y pasó el ejemplar Calgary a luchar con The Judge. La primera posición, The Judge, por dentro, se apodera de la punta. Segundo queda Calgary hacia el tercero, Baco. Cuarto, señor Indriago, sin progresar. Y sigue Champion Legacy, lejos en la última colocación. The Judge, el del Centauro, se escapa en la curva de los 500. Cuando dejaron 46 exactos para 800. Entran a la recta final con The Judge. Solo en la punta. Calgary, a cinco cuerpos, corre segundo. Tercero corre Champion Legacy. Este llegará segundo porque The Judge está asegurando la victoria. Les gana The Judge el nieto de Indian, Charlie. Al galope con Robert Capriles. Ganó The Judge. Segundo Champion Legacy. Tercero Calgary. Cuarto, Baco. Quinto y último, bastante lejos, señor Indriago. Fácil, claro. Con Vicente, el triunfo para The Judge. El pupilo de Germán Rojas con Robert Capriles. Primer indicado por el doctor Fred Desiderio Carvajal. Este vástago de Pedro Caimán. En Miss Distorts por Indian Charlie. Deja 78, dos quintos con 22, dos cuarenta y seis exactos y uno once uno.